En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre Se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero Si se esconde algo es para que se descubra Si algo se hace ocultas es para que salga a la luz El que tenga oídos para oír que oiga Les dijo también Atención a lo que estáis oyendo La medida que uséis la usarán con vosotros Y con creces Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Es propio de la lámpara iluminar a todo el que se acerca De manera espontánea y natural Sin destellos ni ruidos aparatosos Y casi siempre pasar desapercibida Pero cumpliendo su misión Así ha de ser el testimonio del discípulo Espontáneo y natural Sereno y silencioso Sin protagonismos Pero al mismo tiempo Fecundo y transformador Capaz de iluminar las mentes y los corazones Y poner esperanza en medio de las crisis Y todo esto por amor Un testimonio así Solo puede brotar de una vida comprometida Y fundada en Cristo La unión con el Maestro Le dará autenticidad y verdad Y la verdad no se esconde Su vida será signo de lo que Dios Puede hacer En quien se pone en sus manos Escribe Teresa de Lisieux Comprendí que la caridad No debe quedarse encerrada en el fondo del corazón Nadie, dijo Jesús Enciende una lámpara para meterla debajo del celemín Sino para ponerla en el candelero Y que alumbre a todos los de la casa Yo pienso que esa lámpara Representa a la caridad Que debe iluminar y alegrar No solo a los que me son más queridos Sino a todos los que están en la casa Sin exceptuar a nadie No solo a los que me son más 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 que